Música Luis Miguel y el Canelo causan furor después de la pelea Se les vio sentados en la misma mesa Luis Miguel tiene años que no saca un nuevo disco de estudio Pero eso no es motivo para estar siempre vigente Pues en el último año, ha sido tema de revistas Aunque de su parte jamás da entrevistas, ni salga en televisión La gente sigue escuchando su música Dejando a un lado las demandas a las que se enfrentará en un juzgado en Los Ángeles, California El sol vaya que causa bastante furor al aparecer en redes sociales Luis Miguel por su cuenta comparte muy poca información de su vida Pero son sus fans quienes lo fotografían y comparten más fotos del sol de México Recientemente, el cantante causó furor al aparecer junto al boxeador campeón, el Canelo Álvarez Ambos fueron fotografiados en Las Vegas, Nevada, durante el fin de semana en el lucoso Hotel Encore La usuaria de nombre Isis Sauceda publicó dicha foto con el siguiente texto Así de preocupado Luis Miguel, este fin de semana en Las Vegas Ganaría el Canelo también en este round Sentados en la misma mesa, el boxeador luce más serio mientras observa las cartas Y Luis Miguel sonríe Asimismo, Luis Miguel se tomó fotografías con todas las personas que lo reconocieron Pues al parecer los temas de las demandas y tal, lo tienen sin cuidado Pues como ya se sabe sus abogados se encargan de todo eso Por su parte Canelo, en la pelea con Julio, demostró que en realidad no fue una pelea que le costará trabajo Pues en palabras de él, fue más fácil de lo que creyó Suscríbete para más videos